Venimos abriendo puertas para que entren los amigos porque mi barrio está en fiesta y aquí contamos contigo vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agradezca el Señor mas tú ya sabes que soy pobre también y yo poseo más que un viejo tambor en tu amor frente al mundo estaré con mi tambor es el camino que te ha dado a ti me voy con el corazón un escenario del gozo de dicha heredad la razón del amor y la entrega en un paseo del Mesías confino a paz por eso quiero cantar mi regalo es Jesús mi regalo es amor eres todo lo que yo soy cuando digo abra cadabra un poco más y no te voy a tener así es como así ahora prueba tu ahora me enteras otro troco más cuidad que quito quítame ya cuando digo abra cadabra un poco más yo ya sabes que eso parece no te vengas que no más pero eso es el problema que la solución cuida el primero del micrófono yo te trajo en el corazón el cerebro ya también tu parte que se hará cuando te tributo tu prometes mucho espertalo si te analiza es más de un niño tú son tarini luego de que te lo podemos yo te quiero enseñar un fantástico mundo ven princesa y deja de llevar el mundo yo te puedo mostrar cosas maravillosas ven princesa y déjate llevar un mundo ideal un mundo ideal un mundo ideal un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida un mundo ideal un mundo ideal que en el mundo del mar es un lugar para soñar es un lugar para soñar un mundo ideal 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 para soñar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Whaaaat! ¡Apilé! 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 Yo veo un mundo de riquetas, todos tienen el poder, y en condiciones como estas, yo siendo solo para comer. Yo veo un mundo pasando, y siento que el cuerpo cansa, y condiciones como estas, y río para no llorar. ¡Apilé! 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 ¡Vanz am Market! ¡Apilé! Apilé! ¡Sovaa! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. ¡Apan titanium de pinfoncuera! Con mi reconstruda! Solo con mi postar, al 2020. Medillot chaelajajaja con mi postar, y regalar ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga!